Música Hola Anueliokus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este vídeo voy a contar el cuarto balance de las obras de ampliación de la línea 3 hasta la estación del Casar que como veis aquí se ha vallado más el perímetro de las obras que esto antes no estaba vallado la comunidad de Madrid hizo un nuevo acto institucional por estas obras de ampliación el pasado día 25 de marzo están todos muy atentos que os voy a contar todos los detalles que hay ahora mismo hasta el momento como veis desde un puente desde donde estoy subido habéis visto que las obras han ido avanzando en estos últimos tres meses que ya hay socavones con acceso hacia la futura estación teniendo en cuenta que aquí va a estar el futuro parking disuasorio que se va a construir para que veáis al ritmo que van las obras y que tiene toda la pinta de que a finales de este año esté todo listo tal como sigue anunciando la comunidad de Madrid bueno pues ahora voy a contaros los últimos detalles que hay como novedades el túnel ha seguido avanzando en estos últimos tres meses estando más cerca de llegar a Villaverde Alto la excavación que se está excavando por ambos extremos para que la obra dure el menor tiempo posible tal como estáis viendo en las imágenes que podéis ver aquí los túneles en el estado en el que se encuentran así como el acceso a la obra que hay desde la M45 que este es el estado actual a día de hoy en el que están las obras y que los vecinos de Getafe están deseando tener esta conexión lo más pronto posible porque son más de 15 años pidiendo esta prolongación de la línea desde Villaverde Alto esto e incluso va a beneficiar a los vecinos de Villaverde y de Usera al tener una conexión directa con Metro Sur pero hay otro aspecto que os quiero contar que alguno me habéis preguntado por Instagram que es en esta fotografía que uno de vosotros se ha preguntado que dónde estará el futuro acceso con la correspondencia de Metro Sur en la estación del Casar pues supuestamente tal como os he enseñado la fotografía estaría ubicado en este lado del vestíbulo de cercanía según la configuración del proyecto pero todavía a día de hoy no os puedo decir con exactitud dónde estará el vestíbulo ubicado puesto que todavía falta un poco para conocer la ubicación exacta del vestíbulo ya que a partir de septiembre es cuando está previsto que se inicie los trabajos de arquitectura de la futura estación si todo marcha correctamente porque parece ser que las obras van avanzando a buen ritmo que es de lo que os puedo informar y no os dudéis que en cuanto tenga alguna novedad más completa ya sabéis que os lo haré llegar como siempre a través de sucesivos vídeos tal como vengo haciendo con esta ampliación de la línea 3 y aquí os voy a dejar una última imagen desde el andén de cercanías en dirección a Tocha para que veáis lo que os he dicho antes del socavón realizado con el acceso a la futura estación está bastante avanzado y ya sabéis que como os vengo diciendo a lo largo del vídeo que si todo marcha correctamente a finales de este año la ampliación de la línea 3 hasta la estación del Casar ya será una realidad que llevan soñando los vecinos desde hace muchos años y que beneficiará también a este barrio que tengo aquí detrás que es el de los molinos de Getafe como os dije en el primer vídeo del comienzo de las obras que aquí se han construido muchísimas viviendas espero que os haya gustado conocer este nuevo balance de las obras de ampliación de la línea 3 que estoy convencido de que sí porque mi misión es manteneros informados al respecto de todas las novedades que se vayan produciendo le podéis dar un buen like al vídeo os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita para que estéis informados de todas las novedades que vayan ocurriendo en los transportes públicos de Madrid muchísimas gracias por ver este vídeo por seguir confiando en mí porque vuestra confianza siempre es lo mejor chao os quiero muchísimo chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.